Muy buenos días o muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy en este segundo webinar de la consulta de América Latina y Caribe que estamos realizando como preparación para llevar todas las voces de la región alrededor de la educación superior a la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO. Y bueno, en primer lugar y en nombre del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y Caribe, UNESCO y ESALC, y de nuestros aliados, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, Santander Universidades y la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP, les doy la bienvenida y le agradezco unirse a este segundo webinar de una serie de 10 en total. El primero sobre inclusión de la educación superior tuvo lugar hace ya dos semanas y estos webinars, a su vez, forman parte de un amplio abanico de actividades que estamos coordinando como parte de estos preparativos para la Conferencia Mundial de la Educación Superior de la UNESCO, que para aquellos que no han escuchado aún sobre ella, esta conferencia se realiza únicamente cada 10 años y se celebrará en Barcelona en mayo de 2022. Y la idea o el principal objetivo de esta conferencia es repensar entre todos, de una manera inclusiva, la educación superior y plantear unas hojas de ruta para la próxima década. La web de la conferencia la van a compartir mis compañeros en la sección de preguntas ahora mismo. Yo soy la doctora Victoria Galamuros, lidero el área de investigación y análisis de UNESCO y ESAL y les estaré guiando en estos 10 webinars preparatorios. Cada uno de estos webinars están enfocados en uno de los 10 temas que se van a tratar en la conferencia y todos estos webinars van a tener el siguiente formato. Primero la presentación por parte de un experto y después vamos a tener un panel con representantes de una serie de actores en torno a la educación superior. La web de esta consulta incluyendo también todas las formas en las que todos ustedes pueden participar, la van a encontrar en la sección también de preguntas. Y comentarles que en este webinar también disponemos, como habrán visto, de interpretación en lengua de signos internacionales. Dicho esto, aprovecho también la oportunidad para comentarles que tanto el evento anterior como este están siendo grabados y serán publicados posteriormente en el canal de YouTube de UNESCO y ESAL, al que pueden suscribirse. Y del mismo modo queremos seguir haciendo estos webinars bastante dinámicos y queremos también aprovechar para escuchar de ustedes y para ello hemos incluido una serie de preguntas, en este caso sobre los futuros de la educación superior. Estaremos utilizando la herramienta Menti y mis compañeros van a compartir también en breve una serie de instrucciones y un código y el enlace en la sección también de preguntas. Es muy simple y pueden utilizar tanto su computadora como su teléfono, simplemente van a ver un código y tienen que contestar a esa pregunta. La primera de ellas va a aparecer ahora en sus pantallas, de hecho ahora mismo aquí la tienen, y les pediría que contestasen. Después, al final del webinar, mostraremos la respuesta de todos ustedes. Y para dar inicio a este webinar que trata sobre los futuros de la educación superior, le quiero dar la bienvenida al doctor Norberto Fernández de la Marra. Él es nuestro experto en esta temática y tiene una amplia experiencia y reconocimiento dentro de la educación superior. El doctor Fernández es profesor universitario, es investigador y es consultor nacional e internacional en el área de políticas, de educación, de planificación, de gestión y de evaluación en todo el sector educativo y con un especial énfasis en la educación superior. Él es el director de posgrados en la Universidad Nacional 3 de febrero en Argentina, donde además dirige el núcleo interdisciplinario de formación y estudios para el desarrollo de la educación. También dirige el doctorado en políticas y gestión de la educación superior y el programa de posgrados en políticas y administración de la educación. En esta universidad también dirige una de las cátedras UNESCO, que UNESCO tiene en todo el mundo, en muchas universidades, que es educación y futuro en América Latina, reformas, cambios e innovaciones. Doctor, sea bienvenido, es un placer tenerle con nosotros hoy y le doy la palabra para que pueda hablarnos en los próximos minutos sobre el futuro de la educación superior. Bueno, muchas gracias Victoria. Un gusto compartir esta actividad preparatoria de la Conferencia Mundial. Les doy un saludo muy especial a los estimados y estimados colegas que nos estén acompañando y agradezco muy especialmente a el presidente Arias al de la UNESCO esta invitación para poder exponer algunas ideas y propuestas sobre la universidad en nuestra región y su perspectiva de futuro. Pensando en la Conferencia Mundial del año próximo, que es esencial para ayudar a renovar la universidad hacia los próximos 20 o 30 años. Los objetivos de mi presentación son los de presentar las tendencias contemporáneas y la situación actual de la universidad en América Latina y el Caribe. Vamos a poder visibilizar algunos de los problemas que persisten desde hace muchos años en nuestras agendas de educación superior y dar cuenta de algunos otros que hoy, por la pandemia, adquieren una nueva relevancia. Vamos a repasar los principales desafíos que enfrentan las instituciones centrares hoy, proyectándolos al futuro y proponer una agenda posible de transformaciones necesarias para reflexionar sobre la universidad en perspectiva de futuro. Como todos sabemos, el acceso a la educación superior es un derecho humano establecido por la UNESCO en el año 1948 y un bien público, social y estratégico aprobado por la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO en el año 2009, la anterior Conferencia Mundial. A partir del Consejo de Washington, las políticas neoliberales han profundizado lamentablemente las desigualdades y las injusticias sociales en gran parte del sur del mundo y también, por supuesto, en América Latina. Muchos millones de latinoamericanos, estimados entre el 40 y el 50%, en especial pobres y de poblaciones rurales y pueblos originarios y descendientes, están inscribidos, son parte importante de este 50% de personas que sufren las desigualdades y las injusticias sociales. Simplemente se ha dado en América Latina un lamentable proceso de mercantilización de la educación superior que ha promovido la tendencia a la privatización de la educación superior en la mayoría o por lo menos en muchos países de América Latina. Ha habido avances de ideas de la educación superior como, lamentablemente, como servicios comercializables, algo que es inaceptable. Y la pandemia nos ha enfrentado a nuevos desafíos que se suman al escenario complejo que estuve caracterizando muy brevemente. Hasta ahora, las declaraciones de los organismos internacionales como la UNESCO y las políticas gubernamentales de carácter democrático han sido relativamente ineficaces para contener el desigual desarrollo de la educación superior en América Latina. Existen importantes diferencias en el acceso, la permanencia, la generalización de los estudios y la calidad de la oferta militaria entre regiones, géneros y grupos sociales y éticos. Hay altos niveles de exclusión educativa, altas tasas de desgranamiento de la matrícula, fragmentación y segmentación de ofertas de los servicios militarios y la desvinculación del sistema militario de las necesidades, en muchos casos, de las necesidades sociales y productivas. Esta grave situación exige nuevas y urgentes políticas para la educación superior que le otorguen centralidad al conocimiento para el desarrollo actual y futuro de nuestras sociedades. La dura paradoja es que mientras se registran importantes avances de la ciencia y la tecnología, continúan creciendo la pobreza y la exclusión y se profundizan las desigualdades sociales y territoriales. La Universidad de América Latina se ha actualizado por ofrecer en todos sus países un nuevo modelo de universidad a partir del proceso de reforma militaria de Córdoba, Argentina, de 1918 y que en pocos años se expandió a gran parte de los países de América Latina. Sus temas centrales han sido la autonomía de la universidad, el gobierno de docentes y estudiantes y luego los graduados, la crítica a la universidad como fábrica de exámenes y títulos, la renovación pedagógica, la libertad de cátedra, la función de la universidad, el compromiso de la universidad con el cambio social y la superación de las fronteras de la universidad, entre otros. A pocos más de 100 años de la reforma militaria de 1918, sea necesario repensar una nueva reforma universitaria con el sentido trascendente del presente y del futuro, como lo hicieron los estudiantes y profesores de Córdoba de Argentina y de gran parte de los países de América Latina durante las décadas del 20 y 30 del siglo pasado. Su pensamiento en gran parte está vigente, pero lamentablemente parcialmente cumplido. Los debates y los documentos producidos por las Conferencias Regionales y Mundiales de Educación Europeo se constituyen en una base importante para ello. Entre otros puntos destacados de esta declaración se pueden mencionar los siguientes. Bien público, derecho humano, derecho social, pertinencia, relevancia, interculturalidad, perspectiva de genio, responsabilidad social, equidad, autonomía, calidad, innovación, ciudadanía democrática, participación, gubernalidad, consensos, etc. En el PowerPoint que les voy a enviar, están muchos otros puntos importantes de estas declaraciones. Pero no basta con enunciar estos conceptos. Quieren ser implementados a través de políticas, estrategias y programas nacionales, pero también regionales. De no ser así, existe riesgo de que queden como siempre propuestas de buenas intenciones y no de propuestas efectivas hacia la educación superior. La Universidad de América Latina debe superar gradualmente los serios problemas que presenta actualmente, según los multis estudios de diagnóstico que los especialistas enunciamos en nuestro trabajo, tanto en su dimensión política como en los de planificación y gestión. Se requieren estudios, investigaciones y debates, tanto a nivel regional y nacional como institucional. Esperemos que la Conferencia Mundial sea un ámbito para que estos debates tengan un carácter realmente mundial. Por eso se plantea la urgente necesidad de diseñar políticas, planes y programas con escenarios a corto, mediano y largo plazo. Para poner en marcha estos procesos de carácter refundador de la Universidad de América Latina, deberíamos tener en cuenta, entre otros, los siguientes problemas actuales. El crecimiento inorgánico del número de universidades y estudiantes. Al respecto, quiero decir algo para el debate, que América Latina tiene universidades que están entre las mejores del mundo, pero también tiene las peores universidades del mundo. La diversificación, segmentación y el transgenial de los niveles de calidad. La escasa articulación entre la educación superior universitaria y la no universitaria, entre los países que tienen esta modalidad biquimodal, y entre la educación superior y el resto del siglo de los días. El aislamiento en muchos casos de las universidades. La falta de acountabilidad y la escasa articulación con la sociedad, el trabajo y la producción. La falta de flexibilidad, actualización y cambios de los diseños curriculares. La poca participación social en el desarrollo de la educación superior. El escaso gasto público para la investigación, afectando las capacidades nacionales de producción científica. Tenemos apenas, en general, en América Latina, en promedio 0,5% de nuestro PBI dedicado a investigación. Entre los países desarrollados tienen entre 2 y 3% del PBI. La vigencia de modelos académicos y de gestión tradicionales. La rigidez en las estructuras académicas. Y, lamentablemente, los limitados estudios, investigaciones y reflexión existentes sobre la educación superior. Una mención especial la meditan las viejas y nuevas desigualdades que la pandemia de COVID ha hecho más visible. Mucho se ha escrito sobre esto y queda mucha investigación por hacer. Simplemente, creo que el próximo lunes, a través del 10 sal, presentaremos un nuevo revista de educación superior y sociedad que publica artículos sobre investigaciones, 22 artículos sobre investigaciones sobre el COVID-19 y su impacto en América Latina. Ya el 10 sal les estará haciendo llegar la invitación. Para esto, la universidad, como institución para la dinámica de producción y transferencia de conocimiento científico, profesional, tecnológico y artístico, debería constituirse un agente fundamental de la innovación en nuestras sociedades. Pero las innovaciones en el sistema militario son solo una excepción, no son una práctica habitual. La universidad es muy poco innovadora, lamentablemente, tanto en lo institucional como en lo organizativo, y la poca innovación existente en general no se resista sistemáticamente, no se evalía y tampoco se difunde. Incluso, tampoco este es un tema de investigación por parte de las propias universidades, por lo que se sabe poco al respecto. Tenemos que aprovechar la Conferencia Mundial de Educación Superior para atender hacia la construcción de una nueva universidad, a nivel mundial, pero particularmente en América Latina y el Caribe. Para finalizar, y a modo de síntesis, resulta pertinente promover una serie de criterios y acciones que tienden a plantear propuestas, guillamientos y posibles políticas para la educación latinoamericana del futuro. En primer lugar, es importante asumir una perspectiva de largo plazo, a 15, 20, 25 años, a fin de construir una visión compartida acerca del futuro de la educación superior, tanto a nivel regional como nacional. Desde el año próximo, la Conferencia Mundial de Educación Superior facilita el desarrollo de procesos de convergencia, tanto a nivel nacional como a nivel regional, que se pueda promover la creación de un espacio latinoamericano de educación superior. Para Europa, el espacio europeo de educación superior ha sido un factor fundamental para su innovación y su renovación. No debemos copiarlo, simplemente debemos aprender en los avances que se han producido. Para ello es necesaria la definición de políticas y planes para la educación superior nacional y regional, tanto a mediano plazo como a largo plazo, con programas y proyectos integradores e integrados. También es imprescindible el desarrollo institucional universitario basado en planes y programas estratégicos y prospectivos. Esto exige el incremento sustantivo de los recursos intensivos para la educación en general y para la educación superior, en particular, y para el investigador científico y tecnológico muy especialmente. En segundo lugar, es imprescindible establecer la democratización y el desarrollo pleno de la sociedad como metas de las decisiones y cambios que se busquen y como condición de pertinencia de las políticas universitarias que se adopten. Para ello debemos concebir el conocimiento como factor decisivo para el desarrollo nacional, para el de la sociedad y para cada individuo. Favorecer el acceso, permanencia y finalización de los estudios superiores de calidad, priorizando los requerimientos y necesidades de los sectores sociales más desfavorecidos y vulnerables, en especial entre las poblaciones de pueblos originarios y afrodescendientes. Promover la constitución de redes académicas entre universidades del país, de América Latina y de otras regiones. Articular las funciones de docencia, investigación, extensión y transferencia en función de prioridades nacionales e institucionales. Desarrollar un estricto control de educación superior de carácter transnacional, esto es fundamental, como se está haciendo o se ha hecho en otras regiones y países. Y aprovechar plenamente el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el ámbito de las distintas funciones de la vida, tanto académicas como de gestión. En tercer lugar, debemos recuperar la planificación estratégica como herramienta de construcción de acuerdos y de participación de diferentes actores involucrados, gobiernos, docentes, estudiantes, empresarios, sindicatos, organizaciones de edad civil, consejos de sectores, etcétera, para decidir los procesos de desarrollo de la educación superior, así como los tiempos y recursos para hacerlo, es decir, como herramienta de viabilidad. Esto poseerá la construcción de consensos amplios y participativos, definir los estudios y debates necesarios para su desarrollo, tanto en cada universidad, en cada país, como en el conjunto de América Latina. Mejorar la articulación del sistema universitario con la sociedad, articular el desarrollo universitario con las políticas y planes de ciencia y tecnología, y con el desarrollo social y regional. El fortalecimiento de la función de extensión y transferencia a la sociedad, y el desarrollo y la construcción efectiva para mejorar la calidad de nuestras democracias y su gubernalidad, porque cada día lo vemos como imprescindible en esta América Latina tan compleja. En cuantos lugares, es necesario establecer la innovación y la transformación real como criterios centrares para el cambio y la mejora. Así será posible superar la dimensión formal de las declaraciones y promover una cultura de integración real al nivel de las prácticas a través de programas y proyectos específicos. Si hace necesario transitar de una cultura de evaluación hacia una cultura institucional de gestión innovadora, responsable, autónoma, pertinente y eficiente. Las universidades deberían reconfigurar sus estructuras de gestión institucional, académica y administrativa por modalidades más flexibles, profesionalizadas, con tecnologías eficientes y con espíritu emprendedor. Las universidades, en particular, tienen lamentablemente deudas importantes en relación con los requerimientos de nuestras sociedades. Los postulados del movimiento reformista nacido en Córdoba, Argentina, en 1918, están parcialmente incluidos e incumplidos. Una universidad científica participativa al servicio de la sociedad. Son ámbitos donde todavía resulta fundamental que aparezcan novedosos procesos innovadores. El mejor homenaje a más de un siglo del movimiento de 1918 es el de batir una nueva reforma universitaria para el siglo XXI, basándose en el espíritu democrático del siglo XVIII, pero pensando en el marco de los requisitos actuales y futuros. Es necesaria una universidad abierta a necesidades de la sociedad en su funcionamiento para dar nuevas, innovadoras respuestas al mundo contemporáneo y que incorporen concepciones prácticas de nuevas pedagogías, entre ellas las tecnologías de información y comunicación, para mejorar la producción y difusión de nuevos conocimientos. Es imposible una nueva y innovadora reforma universitaria para dar respuesta a los problemas actuales de nuestras ciudades, pero a la vez pensando en el futuro. Las estrategias de innovación política, institucional y pedagogía deben pensarse a largo plazo, a 15, 20, 25 años, de manera tan deliberada en el contexto de lo que para nosotros, la universidad, el futuro es hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Fernández Lamarra, por estas palabras inspiradoras. Y posicionar, yo creo, la educación superior como un derecho y por comentar sobre la importancia de la educación superior como tal, su pertinencia, la relevancia, la responsabilidad social, la calidad y la innovación, que son sin duda retos claves para el futuro. Y después también por venir con propuestas sobre la necesidad de tener planes y políticas a largo plazo para construir una nueva universidad con esta visión que comenta compartida, democrática, de carácter transnacional, digital, inclusiva, abierta y conectada con la sociedad. De esta forma, agradecemos de nuevo la intervención de nuestro experto, el doctor Fernández Lamarra, y damos así paso al panel que tenemos con actores de la educación superior. Mientras se van preparando nuestros panelistas, le vamos a compartir en pantalla y también en el chat la segunda pregunta que les hacemos nosotros a ustedes sobre los futuros de la educación superior. Ahí la tienen, ahí pueden ver, entrar de nuevo en menti.com y poner ese código, o también pueden escanear el código QR con sus teléfonos. De cualquiera de estas formas, pueden acceder a la pregunta y las respuestas las mostraremos al final de la conferencia. Me gustaría saber si tenemos a nuestros panelistas listos. ¿Qué estamos? Hola, buenas tardes, buenos días. Hola Victoria, un abrazo para ti Norberto. Buenos días. Perfecto, ya les veo por ahí. Entonces, sin más, vamos a dar paso al panel. Yo creo que el doctor Fernández Lamarra nos deja con muchas áreas para hablar, porque cuando hablamos del futuro de la educación superior, en realidad estamos hablando de todos y cada uno de los temas que se han mencionado. Hablamos de reinventar la educación superior y, por tanto, de cómo va a ser la educación superior con respecto a su docencia, con respecto a su investigación, con respecto a su vinculación, a su gestión. Se abren muchas incógnitas. Lo único que parece que está claro ahora mismo es que va a haber diferentes vías para poder llegar a esa educación superior y que la diversidad seguirá estando ahí. Por tanto, tendremos una educación superior del futuro que será también diversa, pero que sí que necesitamos prestar atención a todos estos temas. El panel de hoy reúne a tres actores de la educación superior de la región. Entonces, esto nos va a dar una visión desde diferentes ángulos de esta temática. De esta forma, le voy a dar la bienvenida a Marta Castellanos. Ella es economista, consultora en innovación educativa y actual vicerectora académica de la Fundación Universitaria del Área Andina, en Colombia. Ella ha sido funcionaria del Gobierno de Colombia, donde ha coordinado estrategias como Computadores para Educar y Virtual Educa Colombia. Fue gerente del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 de Colombia y es también autora de artículos científicos y coeditora del libro Desafíos Actuales de la Educación Superior. Bienvenida, Marta. Asimismo, presento a José Armando Tavares Rodríguez. Él es experto en educación tecnológica con más de 25 años de experiencia y actualmente se desempeña como director general del Centro de Tecnología y Educación Permanente en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Fue rector del Instituto Tecnológico de las Américas en República Dominicana y presidente de la Asociación Dominicana de Rectores desde 2015 al 2017 y vicepresidente de la Organización Universitaria Interamericana, la UI, entre otras organizaciones. Y por último, le doy la bienvenida a Pablo Velasco Oña. Él es politólogo por el Instituto de Estudios Políticos de París, Science Po, y actualmente estudiante de la Maestría de Sociología Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También es consultor independiente para el Fondo de la Población de Naciones Unidas. A pesar de su juventud, ha trabajado como profesor invitado y asistente de investigación en varias universidades y organismos no gubernamentales en Ecuador. Muy bienvenidos a los tres. Antes de comenzar la sesión, simplemente comentarle de manera muy general la dinámica para el desarrollo de este panel. Se han considerado dos rondas de intervención. En la primera, una más de carácter general, en la que le pediré a cada uno de ustedes que realice una intervención introductoria sobre unos tres minutos sobre esta temática y posteriormente tendremos una ronda de diferentes preguntas específicas que cada uno irá contestando en más o menos unos dos minutos. La idea es poder tratar diferentes temas, poder tener diferentes respuestas por su parte y a nuestra audiencia les recuerdo que podrá hacer llegar sus preguntas para todos los panelistas o para alguno de ellos en concreto a través del apartado de preguntas y respuestas. Y dicho esto, comenzamos con Marta y con esas palabras iniciales sobre los futuros de la educación superior en América Latina y el Caribe. Adelante, Marta. Hola, Victoria. Un saludo para ti, para Norberto, para Pablo, José Armando, todas las personas que nos están viendo y un agradecimiento, por supuesto, a el SAC y UNESCO por esta invitación. Bueno, pues lo primero, Victoria, es que me encanta que se hable de futuros porque en un mundo complejo no tenemos un solo camino ni una sola respuesta. Son muchísimos caminos que nos tienen que llevar, primero que todo, a asegurar que se tienen que disminuir esas desigualdades y profundas brechas que hablaba precisamente Norberto, en las cuales hemos visto un acento muy pronunciado a la luz de la pandemia. Ya se habla de más de 200 millones de niños que no han podido entrar a la educación y han tenido que tener distintas aproximaciones para poder mantenerse en el sistema educativo. Esto sin tener en cuenta las exclusiones naturales del sistema que ya existían y, por supuesto, en América Latina y el Caribe tenemos desafíos aún mucho más complejos. Entonces, es un entorno que nos está llevando a pensarnos, primero que todo, en esa inclusión y en el papel fundamental que tiene la educación superior para generar pensamiento crítico, para poder generar esos ciudadanos que aporten a un entorno, pero sobre todo esas personas que son capaces de poder formular soluciones a un mundo con condiciones completamente inesperadas y ambiguas, esto es, a través de la educación, a través de la participación ciudadana, que además las instituciones de educación superior son las llamadas a promoverlas, a generar esos debates sanos y, sobre todo, a poder reducir esas brechas que se están generando que hacen más profundo aún esas, digamos, situaciones complejas, tanto sociales y económicas, que ajequejan a todas las sociedades en América Latina. Y un elemento fundamental es cómo nosotros, desde la educación superior, podemos habilitar esos sueños que tienen nuestros jóvenes, cómo nosotros podemos habilitar esa capacidad de generar unas sociedades que sean mucho más prósperas, pero sobre todo el famoso y anhelado desarrollo humano que ha venido siendo un postulado de Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, y que, por supuesto, UNESCO siempre ha tenido como parámetro de cómo desde la educación superior generamos todos esos vehículos para que nuestros estudiantes puedan no solamente entrar al sistema, sino también mantenerse, pero aún más, que es un debate que se está dando mundialmente de años atrás, y es cómo la educación superior está habilitando para la generación de esas competencias que van a permitir que nuestros estudiantes, luego de pasar por el conocimiento, también lleguen al saber hacer, al saber transformar y al saber generar sociedades mucho más equitativas, inclusivas y, por supuesto, que tengan parámetros de desarrollo social y económico, Victoria. Muchísimas gracias, Marta, por esa llamada al rol de la educación superior para formar ciudadanos responsables y disminuir las brechas sociales, económicas y al mismo tiempo promover el desarrollo humano. Bueno, muchas gracias, seguiremos después con algunos aspectos específicos sobre lo que has comentado, y quiero dar paso ahora a José Armando. Sí, muy buenos días a todas y todos, un honor formar parte de este panel, y creo que en la misma manera de pensamiento es importante que, para pensar el futuro, podamos tomar en cuenta el análisis del entorno en el que vivimos hoy y también las tendencias que se están dando hacia un futuro de corto y mediano plazo. Es importante que, para pensar el futuro de la educación superior, pensemos, sí, en la pandemia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas, pero la pandemia lo que hizo fue acelerar algunos aspectos de transformación que se está mandando ya en la sociedad y que, obviamente, impactan todos los aspectos de la vida humana, en este caso, en particular la educación y, en particular, la educación superior. Los procesos de transformación digital de la vida humana, la digitalización del comportamiento del ser humano en términos de cómo se entrena, cómo se capacita, cómo se divierte, cómo compra y vende, en sentido general, ha sido impactado por una era digital. El marco en el que estamos viviendo es una etapa de importantes avances científicos y tecnológicos. Pues si queremos pensar el futuro de la educación superior para América Latina y el Caribe, tenemos que saber en qué era vivimos y cuáles son estas tendencias. La educación superior del futuro, que no piense centrado en el estudiante y en el maestro que enseña a ese estudiante y en el investigador que crea conocimiento para que el profesor enseñe a esos estudiantes, morirá. Citando a Philip Alvash, toda universidad, toda institución de educación superior que aspira a ser relevante en el presente, pero sobre todo en el futuro, que es el tema en cuestión de este panel, tiene que producir conocimiento de valor y de pertinencia a su sociedad, que está haciendo la educación superior latinoamericana y caribeña para producir conocimiento que solucione problemas concretos de nuestra sociedad y de nuestros países. Que está haciendo para dar respuesta a las grandes desigualdades sociales que todavía o impera en todas las naciones de esta región. Qué investigaciones, qué patentes, qué producción científica, qué soluciones tecnológicas se están creando desde la institución llamada a ser el corazón de la revolución digital, se están logrando, se están ejecutando para transformar, para sacar a todavía millones de personas de la pobreza y para darle la posibilidad de un mejor futuro. La educación superior tiene que estar centrada en la persona humana y desde esa centralidad darle soluciones efectivas y pertinentes mediadas por la tecnología y la transformación digital. Hoy estamos planteando si existirá una universidad tradicional, si efectivamente será pertinente la famosa institución de educación superior Teaching University, docente, que se centra únicamente en el desarrollo de capacidades técnicas y habilidades humanas, donde hay ahora otros actores en el sistema educativo que hacen esa labor igual o mejor que nuestras instituciones de educación superior. Por eso, de cara a esta revolución digital, la educación superior del futuro es una educación superior soportada, basada, transformada, impactada por las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Muchísimas gracias, José Armando, por esa llamada a la importancia de conocer el entorno y las tendencias de pensar más allá de la pandemia para que la universidad pueda mantenerse relevante y pertinente. Y también creo que con una llamada a la centralidad en las personas y a poder utilizar las nuevas tecnologías para ello. Muchísimas gracias por esta presentación inicial y con ello pasamos a Pablo. Pablo, muy buenos días. Buenos días, nos encanta tener voces de jóvenes y de talentos y futuros líderes, estoy segura, de esta región para que nos comentes desde tu punto de vista cómo ves el futuro de la educación superior en América Latina y Carina. Muchas gracias, Victoria. Buenos días con todas y con todos. Me gustaría primero comenzar agradeciendo la invitación a este espacio. Yo soy un estudiante actualmente de maestría y tengo un profundo agradecimiento con la educación superior y con la academia porque es gracias a becas del Estado ecuatoriano que he logrado llegar hasta este punto. Me gustaría seguir hasta un doctorado y hacer de la academia mi hogar. Por eso, en esta conversación, me posicionaré de dos aspectos. Tanto como estudiante, desde las partes de nuestros anhelos, nuestras vivencias, como científico social también, que puede analizar y, digamos, discutir los temas globales y las problemáticas globales de nuestro mundo. Siento que es importante en estas conversaciones tener cuidado con pensar a la academia como un fin en sí mismo. La academia es un espacio de poder que también afecta a otros sectores de la sociedad y que puede responder a grandes problemáticas globales, como estaba comentando José Armando. La academia como espacio de poder puede constituirse, puede funcionar de dos maneras. O puede ser un espacio de emancipación que nos ayude a entregar, a entrenar, digamos, herramientas y capacidades para responder a las grandes problemáticas globales. O puede ser un espacio de reproducción de esas mismas desigualdades y estas mismas problemáticas. Y hay que tener mucho cuidado con esto en la educación superior. La universidad tiene que ser un espacio de lucha para que la academia sea relevante en las grandes problemáticas. Pienso específicamente en tres problemáticas. Primero, la desigualdad. Hace dos días salió el reporte de desigualdad este año del Instituto de Observación de la Desigualdad de Tomás Piquetí y encuentra que el 10% de las personas más ricas del mundo acumulan hasta el 80% de la riqueza total en el mundo. Es decir, esto tiene similitud solamente con una época colonial a finales del siglo XIX que sigue acumulándose en este momento a nivel mundial y que es una problemática sobre todo muy fuerte en América Latina. La segunda problemática tiene que ver con la crisis climática. Una investigación también reciente encuentra que la biomasa producida por el ser humano ahora ya supera la biomasa producida por la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más hormigón en el mundo que, por ejemplo, madera creada por los propios árboles. Esto parece absurdo, pero es real. Nuestro impacto en la naturaleza, nuestro impacto en el mundo es gigante y nosotros no podemos ignorar, sobre todo desde la academia que tiene que ser el espacio que resguarde lo mejor del ser humano en el mundo, no podemos ignorar estas grandes problemáticas. Y la tercera problemática para nuestra religión es el subdesarrollo. No puede existir una política de desarrollo a nivel nacional que no pase por la academia necesariamente, que no pase por la generación de mejores capacidades productivas de los sectores, de los jóvenes, de los adultos en la academia. Ante esto, no podemos caer en un debate autorreferencial y tenemos que luchar para que la academia no sea un ente subordinado a las estructuras de poder que generan estas mismas problemáticas, sino que sea un ente que pueda responder a estas problemáticas y que pueda ser pertinente en los debates actuales. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante esos tres puntos que comentas, además con referencias actuales a informes que están saliendo todos los días y que nos hacen ver que tenemos grandes retos que enfrentar, pero que a la vez la educación superior está muy bien posicionada para enfrentar estos retos como la crisis climática, la desigualdad o el subdesarrollo. Y la llamada también a la independencia de la universidad para que pueda llevar a cabo estas tareas. Pues muchísimas gracias a los tres panelistas por estas reflexiones iniciales que yo creo que permiten a nuestra audiencia tener un entendimiento general sobre el tema que estamos tratando y las diferentes perspectivas. Ahora comenzamos con una serie de preguntas. Algunas las tengo yo por aquí, otras las vamos a tomar de las que nos comunique la audiencia. Y vamos a comenzar con una pregunta que tiene que ver con el hecho de que desde la UNESCO entendemos la educación superior como un derecho humano y un bien público, también social y estratégico para los países. Pero para que esto pueda concretarse de esta forma en América Latina y Caribe, le voy a preguntar qué estrategias creen ustedes que se deben adoptar en el futuro para que sea posible el acceso, la permanencia, pero también la graduación oportuna dentro de la educación superior. Comenzamos por Marta, si les parece bien. Gracias, Victoria. Bueno, lo primero es que debemos reconocer que el servicio educativo y la prestación del servicio público de educación, pues hoy por hoy se ejerce por parte de instituciones públicas y privadas. Y sin importar el carácter de ambas, es fundamental que reconozcamos como sistema la diversidad con la que nos aproximamos a los estudiantes, porque nuestros estudiantes también son diversos y América Latina y el Caribe lo es, por supuesto. Entonces, esto nos lleva a que tengamos que entender que lo más importante es el aprendizaje del estudiante, es poder lograr que el estudiante no solamente vea atractivo el llegar al sistema, sino, por supuesto, mantenerse. Luego, la calidad y la pertinencia es fundamental. Hoy por hoy hay debates sobre el tipo de modalidad y realmente nosotros deberíamos superar ese debate, porque lo importante es que, así sea una modalidad híbrida, presencial, virtual, cualquiera de ellas, es fundamental que nosotros podamos tener ese diálogo permanente con el estudiante, con el entorno, primero con el estudiante para conocer sus necesidades, sus aspiraciones, con el entorno un poco para entender esas tendencias que nos está hablando la Cuarta Revolución Industrial, esa automatización, que cada vez es más acelerada y que sin duda, como ya lo ha dicho, el Foro Económico Mundial está planeando a los próximos años, aproximadamente en seis años, pues reemplazar el 50% de las actividades que conocemos comúnmente. Entonces, para poder lograr que nuestros estudiantes realmente tengan éxito en su formación, pues sin duda nosotros debemos entender que hoy por hoy, más que nunca, requerimos seguir formando, como lo habíamos dicho anteriormente, en pensamiento crítico, pero sobre todo en lo que se han llamado las competencias blandas, o hoy en día ya se les está hablando de las Power Skills y cómo nosotros enseñamos a nuestros estudiantes esa resiliencia, esa adaptabilidad y flexibilidad que nos mostró el COVID, de precisamente cómo podemos seguir estudiando a pesar de que las circunstancias sean completamente complejas, pero aún más importante, cómo le seguimos mostrando a nuestros estudiantes que además de su formación disciplinar, además de su formación integral, nuestros estudiantes deben seguir adelante generando esquemas para mantenerse aprendiendo a lo largo de la vida. Y un elemento fundamental, Victoria, frente a muchísimos otros postulados que tenemos que mirar en la educación superior, es cómo tenemos esos currículos que realmente nos permitan formar un ciudadano del mundo, una persona que está interconectada, que comprende la globalización como una oportunidad de desarrollo, pero al mismo tiempo que tiene la capacidad y la orientación para resolver los problemas y los desafíos de su entorno. Esto sin duda nos está llevando Victoria a cada vez trabajar más con el docente, que el docente nos permita también seguir esa ruta de formación y acompañar a nuestro estudiante y prepararlo para esos desafíos que son absolutamente desconocidos. Y hoy por hoy, un elemento que vimos en la pandemia que digamos que se desconfiguró de una forma bastante importante fue ese trabajo colaborativo. Y nosotros hoy en un mundo global no podemos olvidar este ejercicio colaborativo y cómo realmente llevamos a que nuestros estudiantes realmente tengan esa oportunidad y puedan de alguna manera que las instituciones de educación superior pues realmente hagan gala de ese ejercicio de un bien público como lo es la educación superior. Entonces, son elementos Victoria que tienen que estar interrelacionados, el currículo, la evaluación, la conversación con el estudiante, pero sobre todo entender que el sistema de educación superior es diverso, es complejo y por ello mismo desde distintos elementos podemos formar y formar un frente como precisamente para sacar adelante los preceptos de inclusión que requiere la formación en América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Marta. No era una pregunta fácil y entonces aprecio el hecho de que eres de la necesidad de considerar esos varios elementos que se den al mismo tiempo y que hables de la necesidad de centrarse en el estudiante que al igual que la educación superior son diversos que tenemos que conocerlo, dialogar con ellos, saber su necesidad, sus inspiraciones y me encanta que hables de las power skills, también escuchaba últimamente las super skills, transversal skills. Al final yo creo que se trata de separarnos, de seguir hablando de habilidades blandas que de alguna forma le quitan importancia a estas habilidades tan importantes en el presente ya y también para el futuro. Gracias, Marta. José Armando. Ciertamente, gracias, Victoria. Ciertamente coincidimos, creo que todos, de que América Latina y el Caribe tienen un sistema de educación superior muy diverso. Es decir, las naciones, todas, aunque tenemos elementos culturales, de idioma común, efectivamente, estamos en presencia de una gran diversidad, instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones públicas de diferentes tipos, dueños, sabores, tamaños, etcétera. Y cada nación, de hecho, si vemos el sistema de educación superior brasileño, tiene unas características muy pertinentes, muy particulares y, por ejemplo, los de la República Dominicana un tanto, bastante distintos a los que se vive, por ejemplo, en Brasil, Argentina, quizás un poco nos parecemos más a Colombia. Entonces, en ese sentido, para la realización del derecho humano y entendiendo a la educación superior como bien público, es fundamental dos puntos que quiero agregar en este panel. Número uno, el tema del financiamiento de la educación superior. Todas las constituciones latinoamericanas definen que, efectivamente, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a una educación superior de calidad. y lo que dice Victoria, garantizar el acceso, caracterizar la pertinencia, la permanencia y también garantizar el término, la titulación final de esos jóvenes. es un compromiso social establecido a nivel constitucional. Pero, las expresiones que están en la Constitución requieren medios y esos medios requieren recursos y los recursos siempre son finitos. y aunque nosotros como ciudadanos latinoamericanos sabemos que hay mucho de voluntad política a la hora de definir en los procesos nacionales los recursos necesarios para financiar la educación superior, sabemos que de frente a tantos desafíos, como decía muy bien Pablo en su intervención, de desigualdades, de temas climáticos, de desafíos de todo tipo, los recursos sigo, repito, siendo limitados. Por tanto, frente a esa diversidad hay que establecer sistemas de financiamiento de la educación superior que garanticen esa inclusión. Fondos públicos no reembolsables, sistemas de becas nacionales, fortalecerlos en base a criterios concretos de excelencia, de calidad, de pertinencia, ¿por qué no? Otras formas o instrumentos de financiamiento, no lo veo bien, de frente a esa diversidad, sin caer en los extremos, por ejemplo, que algunos hermanos nuestros países hermanos han caído, de que endeudan al estudiante a un punto de que no puede pagar y pasa toda una vida pagando las altas tasas que tienen estos programas legal, pero instrumentos bien pensados con esta centralidad en la persona, sabiendo que los países más educados, como dicen prácticamente todos los informes, son países más desarrollados, con una reducción importante de la delincuencia, con una reducción en las brechas obviamente sociales que existen, que ya mencionó anteriormente nuestro querido amigo panelista Pablo. Otro elemento que quiero agregar a esta discusión es el elemento del hacer uso eficiente y efectivo de las nuevas tecnologías. Claro, esto no es una panacea, no es una solución, porque efectivamente toda brecha social tiene una dimensión digital, o mejor dicho, la brecha digital es en sí misma una brecha social y sabemos que todavía la penetración, por ejemplo, del internet en nuestros países hay algunos temas pendientes y dejamos fuera muchas poblaciones que no tienen acceso precisamente por el tema socioeconómico en que se encuentran. Pero las tendencias tecnológicas sugieren que va a haber una conectividad plena en el futuro. Algunos expertos sitúan esta conectividad plena mundial para el año 2030. Es decir, que sigue aumentando la cantidad de personas que tienen acceso a dispositivos móviles, por ejemplo, y estos dispositivos móviles siguen aumentando el acceso a internet que tienen y por tanto la gran cantidad de contenido, plataformas, metodologías innovadoras educativas que hacen uso de estas plataformas está en aumento la cantidad y la calidad de los mismos. Estamos frente a un estudiante del presente del futuro que es un activo digital acostumbrado a aprender a enterarse y a formarse a través de medios digitales. Entonces, la estructura de costos que permite buenas plataformas, buenas instituciones que desarrollen buenos contenidos, buenas estrategias pedagógicas, técnicos pedagógicas haciendo uso del internet como plataforma de conectividad, eso podría también reducir la brecha que existe y garantizar eso que decía Victoria en su pregunta que planteaba, el acceso, la permanencia y la titulación de esos estudiantes al final. Yo creo que todos tenemos que hacer realmente un compromiso económico, financiero y tecnológico para garantizar la realización plena de estos derechos. Muchas gracias José Armando por esa llamada, ese compromiso que necesitamos que sea económico, que sea financiero, pero que también sea tecnológico. Esas tecnologías que hoy en día son un arma de doble filo para la educación, pero que confiemos que cuando éstas lleguen a la mayoría de la población y parece que se están expandiendo con bastante rapidez una vez que todo el mundo tenga conectividad, que realmente sea una herramienta que nos ayude a esta inclusión. Muchas gracias. Pablo, te doy la palabra. Me gusta mucho como está planteada la pregunta. La pregunta no es solamente el acceso, sino la permanencia y la graduación, porque las desigualdades no solamente se cristalizan al momento de acceder a la educación, sino hasta el final e incluso mucho después también de la graduación en el ingreso del mercado de trabajo. En esta parte me gustaría sobre todo presentar la perspectiva de los estudiantes y de cómo se sienten estas desigualdades desde el nivel de abajo. La educación cuando se llega a un curso hay un supuesto de igualdad en el que todos debemos aprender de profesor durante un cierto periodo de tiempo y tenemos que tener un buen rendimiento y según ese rendimiento se nos califica. Sin embargo, las desigualdades son unas desigualdades acumuladas, sobre todo la desigualdad cultural es una desigualdad acumulada a lo largo del tiempo y que esto comienza desde la nutrición de la madre después la educación no es lo mismo un rendimiento en la universidad de una persona que estudió en una escuela y en un colegio de la realidad con un solo profesor para todos los cursos que de una persona de la capital que tiene una educación de mil, dos mil dólares mensuales y que llegan a la universidad con diferentes conocimientos con diferentes capacidades el rendimiento necesariamente va a ser distinto y el reconocer esto es importante para la educación superior porque la educación superior es un lugar donde se cristalizan todas estas desigualdades y no es un vacío es decir tenemos que si es que queremos garantizar el acompañamiento y la equidad en la educación superior tenemos que comenzar desde mucho antes la educación tiene que verse de manera global en la trayectoria de los estudiantes y tiene que necesariamente si es que se quiere mejorar la educación superior tiene que mejorar los otros pasos hacia atrás además ya una vez en el rendimiento en digamos durante las carreras los estudiantes pueden tener problemas en el rendimiento justamente por estas desigualdades acumuladas que se pueden solventar con programas por ejemplo de tutorías con inyecciones de recursos específicos focalizados para estos grupos que tienen un rendimiento un poco menor no por falta de capacidad sino por estas desigualdades estructurales y debemos también reconocer unas problemáticas muy fuertes que se cristalizaran también en esta pandemia como la urgencia de varias familias porque las personas trabajen es decir de chicos de 18, 19, 20 años tienen que ayudar a algunas familias porque muchas veces sus padres ya llegan a la vejez sus padres pierden el empleo y muchas personas muchos amigos míos tuvieron que salir de la educación superior para dedicarse a cuidar a sus familias esto se podría solventar también con una política por ejemplo de prácticas pre-profesionales pagadas que sean prácticas de estos chicos que puedan salir a hacer una actividad productiva que puedan recibir recursos pero que sea algo que pueda permitirle seguir en la educación superior es decir ninguna política de inclusión social debería quedarse solamente en el acceso debería haber la educación desde mucho antes durante y después de la educación superior y tiene que tener en el centro del debate sobre todo a los sectores más vulnerables y a los sectores que pueden ser más afectados durante estas crisis como la pandemia del COVID y gracias a Pablo por comentar la pregunta es ¿cómo es el problema que se ha en el diálogo es el acceso a ese progreso y a esa finalización de los estudios pero la gente no es posible ser soluciones o al menos si no soluciones en su conjunto actividades que ayuden apoyar a los estudiantes que tienen más dificultades en acceder progresar y terminar en la educación superior como podían ser las tutorías o las prácticas empleadas muchas gracias a los tres por venir desde diferentes puntos de vista y con ello pasamos a la siguiente pregunta estamos leyendo todas las preguntas que nos están llegando estamos viendo que algunas son similares vamos a intentar fusionarlas en preguntas que puedan cubrir cuya respuesta pueda cubrir algunas de las que hoy tenemos aquí hasta ahora hemos estado hablando de una problemática o de un reto para futuro muy concreto como es el acceso progreso y finalización de estudios pero ahora mismo quería preguntarle sobre si pensamos en la próxima década está claro que tenemos que poner en marcha una reforma universitaria que sea trascendente que tenga un carácter innovador democrático y orientado al futuro pero nos gustaría escuchar de parte de cada uno de ustedes cómo creen que esto se podría hacer cómo se podrían fortalecer repensar o rediseñar las principales políticas las principales estrategias para que realmente podamos llevar a cabo esta reforma universitaria que tanto necesitamos por cambiar un poquito el orden vamos a comenzar por José Armando Muchísimas gracias Victoria toda reforma universitaria tiene que partir o toda reforma en sentido general tiene que partir de un análisis de la realidad las reformas universitarias tienen que ser necesariamente nacionales con pensamiento local pero sin descuidar ese enfoque regional y global es decir tenemos que conectar necesariamente con lo que está sucediendo en el mundo porque en un mundo globalizado como el que vivimos las cosas que suceden en China en Rusia África en Europa en países tan cercanos de América como Estados Unidos y México impactan ciertamente en el sur de América Latina por tanto todas reformas universitarias debe de tomar en cuenta la realidad particular de cada nación número uno número dos la vinculación de todos los actores de una sociedad no solamente la universidad pensándose a sí misma cayendo quizá en la trampa de algún tipo de entropía sino que una verdadera reforma universitaria debe integrar a todos los actores de forma horizontal de una sociedad los líderes políticos sociales el aparato productivo nacional el sector empresarial pero también en la verticalidad dentro del sistema universitario pasando por el liderazgo universitario no solamente a nivel de los rectores vicerectores los consejos la junta de regentes también los profesores y sobre todo los estudiantes que son digamos el objetivo el centro la razón de ser del accionar de la educación superior transformar esas vidas impactarlas garantizarles un mejor futuro es fundamental escuchar su voz y hacer realidad o luchar para hacer realidad sus sueños sus aspiraciones y anhelos y tercero después de esta obviamente intervención o consulta la posibilidad de tener esta mirada de hacia dónde va la sociedad hacia dónde va el mundo en términos de avances científicos y tecnológicos para incorporar dentro del sistema universitario esta agilidad en la que vivimos la agilidad implica de que el modelo tradicional de universidad tiene que cambiar necesariamente no es posible que tengamos programas académicos tan largos cito algunos ejemplos si está si el conocimiento está en cambiante si efectivamente cada seis meses ocho meses ocurre algún tipo de innovación importante en las cosas en el saber hacer las cosas es importante que tengamos planes de estudios o programas académicos flexibles abiertos que continuamente se estén actualizando que sean digamos organismos vivos los procesos de aprobación reconocimiento de nuevas instituciones de educación superior de reformas curriculares de nuevos programas académicos deben de agilizarse deben de digitalizarse los procesos académicos expectativos de la institución de educación superior de tal manera que creemos una institución una IES del futuro ágil flexible que se adapta rápido al cambio pero que permanece fiel a sus principios valores que sigue dándole importancia a lo que será siempre importante que es la formación obviamente integral de los estudiantes que recibimos en los diferentes niveles de grado posgrado y también obviamente el hacer ciencia con un enfoque ético con una pertinencia en la sociedad en la que estamos en un entorno particular en que nos encontramos produciendo haciendo producción científica que agregue valor real no solamente valor económico bienestar que es importante las transferencias de tecnología que se dan en las universidades a través del licenciamiento de patentes a través de las incubadoras de negocio a través del fomento de la cultura emprendedora todo eso de alguna manera tiene que ir incorporándose en esta educación superior del futuro en esta universidad del futuro de tal manera que una reforma necesaria central de la persona que tome en cuenta todos los actores y que de alguna manera agregue valor tomando en cuenta la realidad local sin olvidarse de que vivimos en un mundo globalizado internacionalizado interconectado totalmente de acuerdo José Armando en esos puntos de partida para comenzar esta transformación y la necesidad como has comentado de que esto sea un proceso democrático que lo centremos en el estudiante y que también siempre en algún momento se nombra esa necesidad de la relevancia de la educación que por tanto incluiría hacer los programas actuales un poquito más cortos un poquito más flexibles Pablo vamos contigo ahora ¿qué nos puedes contar desde el punto de vista de los estudiantes? La reforma universitaria de Córdoba de 1918 tuvo dos ejes grandes la una era la incorporación de los estudiantes al sistema universitario como un sistema de co-gobierno y la segunda era la autonomía universitaria un reclamo este no es un reclamo corporativo digamos este de los estudiantes muchas veces cuando hablamos de co-gobierno tratan así ah los estudiantes solo quieren un espacio para yo que sé para sus intereses y no se trata de un espacio corporativo sino una una lucha por un poder antiegemónico o sea tenemos que crear poderes antiegemónicos dentro de la academia para que la academia no esté subordinada a estructuras de poder más grandes y los jóvenes generalmente somos digamos este este resguardo de estas esperanzas de estas luchas porque no estamos directamente conectados con esta con esta estructura productiva dentro de la universidad pero asimismo uno de los imperativos de esta reforma tiene que ser la autonomía universitaria es decir no solamente estarse peleando entre profesores y estudiantes por este co-gobierno sino fortalecer el sistema educativo frente a otros a otros temas porque sobre todo aquí en América Latina como ya comentaba nuestro anterior expositor Norberto Fernández los sistemas pueden ser muy frágiles y los sistemas de financiamiento para las universidades pueden ser muy pequeños respecto a otros en otras partes del mundo esto no se trata de solamente una falta de recursos esto es de voluntad política y de luchas políticas de una lucha de poder y nosotros tenemos que dentro de la educación superior lograr luchar contra digamos por ejemplo movimientos en este momento de América Latina en los últimos años de derecha en Brasil en Chile en Ecuador que cortan y recortan el presupuesto de algunas universidades paran otros otros presupuestos paran otras empresas públicas que ayudan a las universidades esto debe ser una lucha conjunta para que la academia llegue a una tal autonomía no solamente institucional sino también financiera para que pueda llegar a una pertinencia frente a las problemáticas globales y pienso específicamente en la problemática de la de la desigualdad en América Latina no es posible que no exista un centro que estudie de manera muy a profundidad las desigualdades como existen por ejemplo en el primer mundo como existe en Francia actualmente se necesitan centros que descubran que es lo que pasa en América Latina como solventar como responder a estas grandes problemáticas sin que eso implique una o sea una enemistad con el sector de la educación superior desde el sector político Pablo muchísimas gracias por esa reflexión tan importante y con la que cerramos esta respuesta pero se nos quedan sin duda y siempre serán muchas preguntas abiertas y muchos temas en los que me encantaría seguir profundizando vamos a tomar otras dos preguntas de la audiencia que son similares y quiero fusionar bueno disculpa Marta la respuesta a esta pregunta disculpa gracias Victoria bueno pues tenemos que recordar que otra gran victoria que se logró en la reforma universitaria de Córdoba hace más de 100 años es precisamente esa autonomía científica de la universidad esa capacidad de generar una comunidad de pensamiento y de discusión entonces a la luz de pues los grandes desafíos que se han venido dando de las protestas sociales yo creo que estamos en un momento histórico en América Latina y el Caribe en el cual más allá de las posiciones políticas que tengamos de las clases sociales de las profesiones de las regiones las edades hay algo que es común para todos nosotros y es que es un momento en el cual pues nos hemos dado cuenta lo susceptibles que somos como humanidad lo vulnerables que somos como sociedad y como hoy por hoy cada país está viviendo unas realidades muy complejas entonces considero que la esos grandes logros de la reforma de hace más de 100 años en Córdoba nos tiene que llevar precisamente a reincorporar al estudiante en ese ejercicio de centro del aprendizaje pero no solamente centro del aprendizaje sino también el centro de la discusión así es que como desde la educación superior sentamos esas bases para la conversación de lo que va a ser el desarrollo social económico de ahora y de los próximos años a la luz de pues un mundo que cambia constantemente recordemos estos momentos en los cuales UNESCO recientemente también publica un informe sobre equidad y como resalta que el 20% más rico de las poblaciones en América Latina tiene 5 veces más probabilidades de graduarse de la educación que el 20% más pobre esto nos está llevando a que hablemos abiertamente son los docentes y los estudiantes los que tienen que liderar esas discusiones y hacer honor a las reformas que se vienen dando y como el estudiante es el estandarte de proponer diferentes ejercicios que hablen de inclusión de que conversemos como son los sistemas pensionales de nuestros países las reformas tributarias que se puedan dar cuál es el papel del docente a la luz de estas discusiones entonces debemos retomar la esencia de las universidades como esos centros de pensamiento que deben estar constantemente reflexionando sobre las fechas nosotros como instituciones de educación superior no podemos ser ajenos de pensar esas son discusiones de otras instancias no es en la universidad donde se deben dar las discusiones de forma adecuada de forma en la cual llamemos a los distintos actores porque las instituciones de educación superior no deben tomar partido por un elemento u otro sino debe tomar partido por el desarrollo humano el desarrollo de cada una de las sociedades que tenemos y es aquí donde nosotros debemos lograr esa gran victoria de los estudiantes como los estudiantes proponen como los estudiantes están frente al diálogo y como los docentes acompañan en ese desarrollo el pensamiento crítico que va sin duda a generar las bases para nuevas reformas que estamos necesitando en nuestros países gracias victoria Gracias Marta y gracias por recalcar la importancia de los estudiantes en cualquier reforma universitaria que se vaya a llevar a cabo de que sean ellos parte del proceso y que todo el proceso al final esté pensado para ellos y con eso también tenemos que tener en cuenta por supuesto a los docentes que son una pieza clave y a veces se les piden muchos cambios sin necesidad o sin haberle dado una formación o una capacitación previa de cómo llevar a cabo estos cambios muy importante también ahora sí estaba mirando las preguntas que nos estaban llegando y voy a hacer una pregunta general para que la tomen quienes quieran de ustedes y parece ser que hay curiosidad en nuestra audiencia sobre cómo poder aplicar las nuevas tecnologías a la universidad podría ser la educación o podría ser cualquier otro aspecto universitario para hacerla más relevante y más inclusiva como parte de esta transformación sabemos que las tecnologías van a estar ahí pero nuestra audiencia quiere saber cómo cómo se pueden aplicar para hacer esta una universidad más más inclusiva y más relevante José Armando Marta por supuesto gracias esta vez los dos con el micro abierto Marta adelante después le damos la palabra José Armando José Armando disculpa ¿quiere seguir por favor? ok bueno eso es parte de las tecnologías que no nos damos cuenta cuando interrumpimos en esos escenarios mira Victoria creo que hay dos elementos fundamentales primero la eficiencia de las instituciones hoy por hoy con el uso de las tecnologías es decir que ya existen países asiáticos como la inteligencia artificial está identificando esas alertas tempranas de la decepción eso nos tiene que servir a todos los sistemas de educación superior para entender que hay estudiantes que están faltando que hay estudiantes que están teniendo un bajo ritmo académico y como el docente hoy a la luz de tantas actividades que tiene de tantos estudiantes que tiene y de tantas clases que debe atender pues no puede hacer esa gestión y ese tipo de elementos lo puede hacer pues de una forma muy precisa las tecnologías entonces desde la parte administrativa académica el uso de las tecnologías es fundamental y soñamos sin duda poder tener ese tipo de herramientas a la mano para que además el docente tenga sus alertas y todo el sistema de bienestar universitario puede identificar que estudiantes pueden estar pasando por situaciones complejas esto durante la pandemia sí que se generó mayor visibilidad de la necesidad de poder contar con estos elementos pero por el otro lado está el uso de las tecnologías en el aula de clases y aquí pues yo quiero ser enfática en un aspecto y es más allá del uso de las tecnologías porque todos tuvimos que usar la tecnología a la luz de la pandemia la usamos más como suplemento a lo que era el ejercicio presencial entonces lo que usamos no fue una modalidad virtual porque en nuestras instituciones de educación superior ya tenemos modelos pedagógicos especiales para la formación virtual aquí lo que tuvimos es que de alguna manera implementar un ejercicio de emergencia para poder avanzar con la formación y mantener el servicio educativo pero aquí lo que fue más importante al menos en la experiencia de la institución que represento la fundación universitaria del área andina en Colombia lo que vimos es que el docente podía manejar las tecnologías pero el gran desafío era la didáctica transformada con el uso de las tecnologías que es una dimensión completamente distinta que es ese sentido pedagógico que siempre tiene que liderar el docente y es como y no no con la tecnología sino en mi práctica formativa ¿cómo puedo pensar en recursos que generen una motivación a la luz de escenarios complejos como los que podemos estar viviendo y cómo las tecnologías pueden ser un habilitador una herramienta pero lo más importante aquí es el docente pensando en la motivación en cómo utiliza ejemplos valiosos en ejercicios colaborativos también trabajando entre pares para mirar qué dinámica les pueden servir dinámicas muy sencillas que no están hablando de compra de aplicaciones o de software especializados ni mucho menos sino herramientas muy sencillas videos inclusive en youtube el mismo chat de whatsapp cómo lo pueden utilizar los mismos podcasts cómo el docente hace que su práctica sea mucho más atractiva para el estudiante pero con un desafío adicional victoria y es que lo presencial el docente podía vincular fácilmente al estudiante en el espacio formativo ahora la tecnología lo que nos está permitiendo dadas estas circunstancias pues es que a través de la tecnología permitimos que el estudiante participe activamente que el estudiante también dé una retroalimentación que el estudiante trabaje colaborativamente y se vea también motivado frente a los conceptos que no han cambiado lo que ha cambiado es cómo llegamos al aprendizaje significativo y otro punto muy interesante es cómo las tecnologías nos pueden servir en ese proceso de evaluación para poder entender los aprendizajes que están teniendo nuestros estudiantes pero al mismo tiempo ser mucho más eficientes y poder lograr entender esos elementos en los que ellos necesitan mejorar y cómo les damos una retroalimentación mucho más cercana entonces las tecnologías sin duda nos pueden servir para un escenario de mucha más cercanía al estudiante por supuesto y de motivación muchas gracias gracias a ti Marta por hacer este comentario donde vemos la gran aplicación y no solo al final en la docencia que pueden tener estas tecnologías de hecho cuando nombras la inteligencia artificial simplemente decir que en la asamblea general de la UNESCO que tuvo lugar hace un par de semanas se estableció un acuerdo y se va a trabajar muchísimo en la próxima década sobre la educación en general y la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede mejorar la educación desde UNESCO y ESAL también estamos realizando un reporte para ver cómo la educación superior en concreto se puede beneficiar de la inteligencia artificial en unos meses estaremos publicándolo ahora sí José Amado bueno quisiera simplemente agregar Marta hizo una buena intervención en sentido de que de frente a cómo se pueden aprovechar de mejor manera las nuevas tecnologías para para la educación superior y para las universidades es importante darle un marco estratégico es decir iniciar un proceso de transformación digital e innovación a nivel universitario tiene que necesariamente tiene que tener una visión estratégica que parta desde el liderazgo y que sea un compromiso institucional la transformación digital e innovación no solamente implica como decía Marta tecnología de hecho el centro de una transformación digital de la universidad es es la apertura al cambio la posibilidad de abrirse a mejora de procesos nuevas formas de hacer las cosas nuevas formas de enseñanza inclusive nueva forma de universidad la universidad digital la universidad del futuro necesariamente pasa obviamente por el uso intensivo de las tecnologías presentes y futuras Marta hablaba de estas tendencias en inteligencia artificial en ciencia de los datos hay un montón de aplicativos plataformas tecnológicas que ya tienen módulos que permitan hacer analítica de la data que vas recogiendo todos los sistemas que tenemos en nuestras universidades y por ejemplo hacer prevención de deserción es decir hay algoritmos que permiten estudiar el comportamiento del estudiante manejan varias variables y definen un perfil y hacen hacen unas alertas de cuáles son los estudiantes eso permite hacer uso eficiente de los recursos humanos económicos dar mayor seguimiento a los estudiantes dar un mejor servicio a los estudiantes pero a nivel también de investigación como los profesores investigadores académicos facilitarle el trabajo en muchos aspectos todo proceso de transformación digital implica una apertura al cambio implica una apropiación digital que no solamente es alfabetización digital de toda la universidad a nivel operativo a nivel administrativo a nivel de los profesores a nivel de los estudiantes una de las cosas positivas por ejemplo que puso en evidencia a la pandemia es que es que es que lo que las universidades en su inmensa mayoría decían que era imposible de la noche a la mañana fue posible porque como escribió un gran amigo el doctor Miguel Escala un gurú de la educación superior latinoamericana y caribeña en un paper a pocas semanas después del inicio del confinamiento y la pandemia estuvimos aplicando una virtualización forzada nos tuvimos forzados a irnos en línea y esta virtualización fue un poquito desordenada de los profesores de física de español de matemáticas que antes se sentían resistentes porque era imposible enseñar buena filosofía o enseñar buena matemática a través de un Zoom de un Teams a través de alguna plataforma pues al final se tuvo que hacer porque se tenía que hacer y se hizo entonces darle este enfoque estratégico todo lo que dice Marta la posibilidad de desplegar una estrategia de apropiación digital apertura hacia la cultura digital y el componente tecnológico se adapta precisamente a esta forma nueva de pensar la universidad en estos días en estos días no ayer en la junta universitaria reflexionamos sobre el futuro de la universidad y obviamente el futuro de la universidad implica saber qué modelo de universidad queremos construir de cara a qué de cara a las nuevas realidades y si esta transformación digital y los procesos de innovación que eso implica sugiere que hay que comprar tal plataforma tecnológica para la gestión académica tal otra para la gestión activativa que estas plataformas interoperen que hay que añadir una serie de módulos como decía que utilicen big data ciencias de los datos de inteligencia oficial algunos algoritmos inteligentes que permitan eficientizar la gestión que al final podamos proveer una educación superior de mayor calidad haya producción científica también pertinente y de excelencia pues entonces la transformación digital cumple con su misión componente tecnológico sin olvidar que es un proceso estratégico que impacta la universidad en su conjunto y que efectivamente eso se traduce en decisiones muy concretas y tácticas como las que mencionaba a nivel del modelo pedagógico universitario por ejemplo ayer en la discusión que teníamos entre académicos era volvemos a la normalidad a la presencialidad como teníamos bueno eso no pero eso no debe tomarse pensando en en un factor financiero ah no es que si hacemos semipresencialidad ya los recursos que tenemos que invertir en capital en infraestructura en laboratorio no se reducen ojo que todo proceso de transformación digital implica una inversión importante en infraestructura tecnológica a nivel no solamente de los sistemas que se implementan sino el ancho de banda el internet o sea el ancho de banda y el internet y el acceso los laboratorios un gran desafío la virtualización de los laboratorios cómo se enseña ingeniería hay saberes aprendizajes que se hacen de forma experimental y vivencial es decir en otras palabras para una apropiación una utilización inteligente una aplicación inteligente de las nuevas tecnologías a nivel universitario es importante enmarcar una estrategia de transformación digital e innovación que vaya desde el liderazgo toque los usuarios los profesores los estudiantes toda la comunidad en su conjunto gracias Armando por complementar esta respuesta y hablar de transformación digital que toque a toda la universidad y que al final sea una herramienta que no sea un fin y que esto nos lleve o nos ayude al verdadero fin que en este caso debería ser la inclusión y la relevancia la calidad entre otros Victoria Victoria Hola soy Roberto Fuerza Marra quiero agregar interesante debate que están haciendo los colegas que el lunes próximo presentaremos como ya lo anticipé el nuevo número de la revista de la ESARC Educación Superior y Sociedad hablarán los dos editores de este dossier el doctor Pablo García y el doctor Hugo Casanova de México de la Unión de México Pablo de Argentina y estaré yo también y estará el doctor Francesc Pedro el director de Elie Salt presentaremos el dossier con 22 artículos de alrededor de 10-12 países sobre las experiencias y las investigaciones que se hicieron en este periodo de transformación de enfrentamiento de la pandemia desde las universidades por lo tanto los invito muy especialmente a no solo a escuchar la presentación del número sino también a acceder a través de la revista a esta valiosa información son alrededor de 500 estos 22 artículos son alrededor de 500 páginas sobre lo que está pasando en toda América Latina sobre la inclusión digital frente a la no solo la inclusión digital sino otros problemas que nos trae la pandemia y bueno después de eso ya invitar a los colegas tenemos alrededor de 250 colegas en este momento escuchando este panel a presentar artículos a nuestra revista Educación Superior y Sociedad que es la revista más antigua sobre educación superior que existe en América Latina y que es una revista del IESAL de la UNESCO muchas gracias Manuel Norberto gracias por recordar que viene ese gran número gran número en calidad y gran número en número de palabras también y de páginas de la revista Educación Superior y Sociedad Pablo comentaba que para terminar porque andamos ya casi casi en tiempo quería trasladarte una pregunta que he formulado con una serie de preguntas que nos han ido llegando de los participantes y que tienen que ver con la educación superior las habilidades transversales la especialización y todas van un poco a decir lo mismo comentan si o se pregunta nuestra audiencia si no habría que hacer una formación de educación superior que sea más general con más habilidades transversales y únicamente especializarse más tarde estamos quizá podría ser otra forma de decirlo estamos sobre especializando a los estudiantes de educación superior con mucho conocimiento muy específico y pocas habilidades transversales que después le dan pocas opciones aquí cada profesional y desde cada gobierno los rectores tendrán su punto de vista pero nos gustaría escuchar el punto de vista de los estudiantes Pablo ¿qué piensas? La pregunta sería especialización o transversal estas actividades transversales pero para qué hay una discusión muy muy digamos famosa en este momento en los países de primer mundo que es la creación y destrucción de empleos y que se necesitan más habilidades transversales para poder saltar de un empleo a otro porque las nuevas tecnologías y cómo se está moviendo la economía en este momento construye y destruye empleos rápidamente pero eso es más problemático aquí en América Latina aquí en América Latina existe lo que la Cepal llama heterogeneidad estructural que son sectores productivos en toda la sociedad que son radicalmente distintos puede haber sectores productivos aquí en la realidad de personas que trabajen con agricultura ya 30 años con el mismo tractor y puede existir en la centralidad en las capitales sectores que trabajen financieramente con inteligencia artificial que utilicen unos 10 especialistas ahí entonces por ejemplo en una en un sector productivo no va a ser lo mismo que en otro y depende de cuáles son los planes estratégicos y económicos del gobierno para digamos preparar a los estudiantes para salir a sus sistemas productivos y no preparar a los estudiantes de una misma manera hay unos que van a necesitar más capacidades de saltar de un empleo a otro es que están bien articulados en la parte central de las cuestiones productivas donde se crean y se destruyen empleos pero hay otros que van a necesitar una especialización muy fuerte porque no va a cambiar de empleo en toda la vida y tienen que saber hacer bien su trabajo y tienen que saber por ejemplo en el caso de la agricultura se podría pensar en personas que puedan aplicar la tecnología la biología que pueda aplicar la ingeniería a procesos de agricultura mucho mejores y ahí se necesita una especialización mucho mayor sin embargo si es que hay un sector que trabaja en las artes liberales por ejemplo en la educación ahí se necesitan unas actividades habilidades transversales mucho mayores así que sí hay que problematizar sobre todo no hay que pensar a la educación superior en un vacío no hay que pensar a la educación superior en sí misma hay que pensar a la educación superior en las trayectorias de vida de los estudiantes en las trayectorias de vida de los grupos sociales y a partir de ahí generar las políticas públicas muchas gracias ojalá que tuviera más tiempo para poder hablar con cada uno de ustedes sobre estos temas y me temo que nos quedan no te oímos puedes volver a repetir no te oímos ¿ahora se escucha? ahora perfecto gracias vale comentaba que ojalá tuviéramos más tiempo a mí siempre los panel se me quedan muy cortitos para explorar todas las diferentes aspectos que podríamos tratar me encantaría haber hecho muchas más preguntas y me temo que también tenemos muchas más preguntas de la audiencia a las que no hemos podido llegar a contestar pero que pasaremos a nuestros panelistas con esto como andamos en tiempo quería darle la palabra al doctor francés pedró director de unesco y es sal para que nos tramita unas palabras de clausura de este de este webinar muchas gracias por esta introducción en primer lugar quisiera expresar nuestro agradecimiento como instituto internacional de la unesco para educación superior en américa latina y el caribe a nuestro experto invitado quien por otra parte tiene unos vínculos muy especiales con nuestra institución no sólo es el director de una cátedra unesco especializada en innovación en educación superior sino que además es también el director de la revista del instituto educación superior y sociedad la cual gracias precisamente a su impulso y de su equipo junto con también los esfuerzos técnicos de nuestro propio instituto está viviendo realmente una nueva etapa en segundo lugar quisiera destacar la importancia que esta actividad está teniendo este es el segundo el segundo coloquio que hemos desarrollado y es muy importante colocarlo en perspectiva hoy hemos tratado del tema de los futuros de la educación superior un tema muy querido por la unesco pero también por nuestro instituto una línea de trabajo de largo alcance para nosotros pero en realidad lo que queremos hacer es sencillamente ofrecer una plataforma gracias a la colaboración de la SEGIP de la OEI del Banco Interamericano y del Banco Santander queremos ofrecer una plataforma para favorecer que los distintos actores que están en la región puedan expresar sus puntos de vista para favorecer un diagnóstico de las cuestiones que en cada uno de estos 10 ámbitos que configuran la Conferencia Mundial de la Educación Superior de una u otra forma merecen una reflexión desde el punto de vista estrictamente de nuestra región en este sentido me gustaría destacar que en estas sesiones vivimos con realmente con mucha ilusión la forma en que tras este tiempo de pandemia podemos seguir comprometidos con los principios inspiradores que han formado parte de la tradición de las conferencias regionales de educación superior y que básicamente nos hablan de la educación superior como un bien público y social al que no debemos dejar de tener acceso por ninguna razón y por tanto hablamos del derecho universal a la educación superior y reconocemos al mismo tiempo y simultáneamente el innegable deber que los estados tienen en promoverlo y en garantizar que se puede llevar a la práctica respetando al mismo tiempo la autonomía institucional de precisamente las instituciones de educación superior y las universidades por tanto de una u otra forma lo que pretendemos con esta plataforma es sencillamente revisar hasta cierto punto cuál es el estado de la cuestión hoy a través justamente de los ojos de los distintos actores y como dije con la colaboración de otras organizaciones por supuesto esta no es la única vía en la que se puede participar en estos debates en nuestra propia página web y también en la del congreso es fácil encontrar distintos caminos a través de los cuales redes de universidades instituciones asociaciones sindicatos organizaciones estudiantiles pueden hacer llegar igualmente sus puntos de vista a la conferencia mundial y promover lógicamente el debate algo que va a distinguir esta conferencia mundial lo mismo que esta consulta que estamos desarrollando es el hecho de que no va a concluir con una declaración como ha sido el caso en las anteriores oportunidades y por tanto nos exige generar un consenso en este sentido sobre un texto sino que más bien el objetivo final es ayudar a la UNESCO a trazar su propia agenda para la próxima década en materia de educación superior y por eso todas las perspectivas son muy bienvenidas un último deseo y una última invitación desear que hayan disfrutado con estos intercambios y al mismo tiempo invitarles a que no dejen de estar con nosotros en la próxima oportunidad con un tema igualmente apasionante que es el tema de la gobernanza de la educación superior celebraremos este nuevo coloquio el próximo día 15 de diciembre y será de nuevo con la participación como experto de un director de una cátedra UNESCO en este caso en Chile el profesor José Joaquín Brunel y nada más de nuevo agradecerles a todos su participación al equipo del instituto que lo ha hecho posible y en particular a Victoria y sin más invitarles de nuevo por tanto a que sigan con nosotros en este proceso de coloquio abierto y que no olviden igualmente de participar en la consulta abierta que igualmente está siempre a su disposición muchísimas gracias y hasta bien pronto agradecer a su mensaje a los participantes tanto a nuestro experto el doctor Fernández Lamarra como a nuestros panelistas el haber compartido hoy con nosotros sus ideas y a todas las personas que están ahora en directo y a aquellos que nos van a ver más tarde por YouTube y no quería despedirme sin comentarles que la semana pasada se publicó por parte de nuestro instituto el informe de futuros de la educación superior de la UNESCO que recoge las opiniones de más de mil personas de casi 100 países y en él se recogen las esperanzas las preocupaciones las ideas de cómo la educación superior podrá contribuir a tener un mejor futuro para todos este informe muestra las similitudes así como muchas de las diferencias también de opinión de los distintos actores dentro de la educación superior y cómo la educación superior hace o podría o debería hacer para contribuir al bienestar social y económico en la próxima década le vamos a dejar también el link por aquí en el chat y como comentaba el doctor Pedro quedan invitados a participar a través de nuestra web o a través de los próximos webinars en este proceso muchísimas gracias a todos y muy buen día gracias 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 por ver el video.